¡Ambar! 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 ¡Ey, Amar! ¿Estás llorando? ¿Por qué? ¿Es por lo de Juliana o por otra cosa? Sí. Sí, es por lo que pasó con Juliana. ¿Viste lo mal que me trató Simón? Y yo no tengo la culpa si no sale bien la coreografía. Se estaba descargando conmigo en ese momento. Tienes razón. Pero yo creo que no tienes que dar la importancia a lo que te diga Juliana, porque ella es así, ¿me entiendes? Yo quería ayudar al grupo Simón, no quería sobresalir. Cambié de verdad. Y nadie puede ver eso. Yo sí. Ella cree que sabe quién soy, pero... No. No, no sabe. Nadie sabe quién soy. Gracias. Simón, voy a estar cerca a mí de cuando más te necesito. No sé. De repente siento que te puedo contar toda la verdad sobre mi vida. Todo. ¿Cómo que toda la verdad sobre tu vida? No, 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 no ¡Gracias!